Maracoa, desde el municipio Moa, se incrementa el rigor y se corroboran entonces aquellas denuncias. Punto 1235, rigoreto positivo. En los últimos tiempos se le ha dado captura a varios ciudadanos que se dedican a la compra de recursos, jabón, detergente, que por sí son los mismos ciudadanos que se dedican a estas ilegalidades. Aprovechan cualquier tipo de vehículo para hacer el traslado de estos recursos. El traslado también captura a ciudadanos que vienen de Moa con mercancía, con productos del agro, como el ajo, la cebolla. Fruto de la acción conjunta, en solo dos días, la estación municipal de la policía recepciona más de medio millar de estuches de detergente en pequeño formato, unos 100 litros de productos para el tratamiento del cabello y otros artículos recientemente comercializados en la ciudad primada de Cuba. Solamente la venda, la tienda te vende una cantidad determinada. Las personas hacen la cola varias veces para poder acaparar el producto, que la mayoría no son del mismo municipio. Esa es la queja de la población, que están comprando varias veces el mismo producto. Según la información que tenemos, un estuche de detergente, vale hasta 100, 150 pesos. En estos momentos se tramitan tres denuncias en la tratación PNR. Los tecomisos ya tienen un nuevo destino. Estas mercancías, después de su comiso, van a ser entregadas a las unidades de comercio en nuestro municipio. Auxiliados por la denuncia oportuna, los combatientes del Ministerio del Interior en Baracoa no permitirán jamás que se lucre a costa del pueblo. Rolvis Yasser y José Ignacio Rodríguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.